TIEMBLA LA GRADA 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 Los partidos son constantes De todos dominantes Masacres en las polas como si fueran cantantes Brillantes son Los jugadores buenos Que ganan en casa y en cualquiera de los terrenos Son previos avisos antes de enfrentarse el equipo Que como este ya no hay Ya no existe ningún tipo El crudo tripo mi tipo estereotipo Y abunda con los cholos Dándole fuerza al equipo TIEMBLA LA GRADA 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 Todos gritan...